Eternamente, gracias, 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 Pablo Iglesias, nada será lo mismo sin ti. Nos has enseñado el camino y has cambiado para siempre a nuestro país. Nunca la historia podrá devolverte todo lo que has hecho por nuestro pueblo. Son las palabras de Maru Díaz, coordinadora de Podemos Aragón y consejera de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón. Y está ya aquí con nosotros. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como todos los gestos en política, cortarse la coleta en este momento, ¿es una metáfora? Es una metáfora. Yo recuerdo cuando pedíamos los avales para constituir el partido allá por el 2014, que a mí me tocó estar pidiendo avales en la universidad, y a la gente le decíamos ¿Conoces al chico de la coleta? ¿Quieres que se presente a la política? Al final, la coleta ha sido como el icono que reconocía esta primera etapa de Podemos y era el gesto para acabar con ese personaje y dar lugar a otras cosas. Yo creo que había un acto de generosidad enorme por parte de Pablo de decir yo doy un paso atrás y lo doy del todo. Acabo con el personaje que dio lugar a esto y os dejo volar. Hablan de personaje. ¿Ha acabado convirtiéndose al final en eso? En más un personaje que en una persona, en un político... ¿Al final se ha comido un poco el personaje al político? Ha sido culpa, yo creo, un poco generalizada de la forma en la que se ha tratado a Pablo. Yo creo que no ha habido ninguna persona en política en la historia de nuestro país que haya sufrido el acoso, las mentiras, la difamación, el ataque. Se ha convertido en ese chivo expiatorio sobre el que caían todas las maldades del universo y eso nos ha dificultado mucho como partido crecer y poderse mostrar, Pablo, muchas veces tal y como es. Porque al final te tienes que defender cuando estás en un espacio así. Yo creo que ha sido muy injusto y que al final responde a esa forma en la que el régimen y los partidos han intentado evitar esas posibilidades de cambio que representaba. ¿Esperaba la retirada de Iglesias de la política activa en este momento y de esta forma? Yo era consciente de que esto se estaba fraguando. Tengo la suerte de formar parte de la Ejecutiva Nacional. Era algo que se llevaba tiempo hablando. No tiene nada que ver concretamente con las elecciones en Madrid, sino más bien con el reconocimiento de un desgaste para la formación política que se encarnaba en la figura de Pablo y con su generosidad política. Y aquí lo recalco porque es difícil irse de la política y hemos visto como muchos se van casi cuando los echan a patadas. Y creo que Pablo ha visto que durante mucho tiempo no solo fue útil para Podemos, fue la clave esencial para estar donde estamos y ahora ya no lo estaba siendo. No estaba siendo útil para crecer. Al final nuestro objetivo tiene que ser ser la primera fuerza del arco progresista y había que darle una vuelta al partido y él ha entendido que era necesaria su salida y yo se lo agradeceré eternamente. Se estaba fraguando, dice, entonces ¿desde cuándo no es entonces el resultado electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid lo que le lleva a tomar esta decisión? Además tampoco se entendió bien, muchos no entendieron bien el paso previo de renunciar a la vicepresidencia del gobierno para irse de candidato a la Comunidad de Madrid. ¿Desde cuándo entonces barruntaba esta palabra tan nuestra, barruntaba el retirarse de la política? Había conversaciones en los meses previos en los que se identificaba que el acoso estaba subiendo de tono, que las encuestas no nos estaban permitiendo afianzar ese crecimiento y sobre todo que estaba apareciendo un liderazgo casi desde atrás que es el de Yolanda que de repente tenía una acogida dentro del arco progresista no solo de nuestros votantes sino de otros votantes que ahí apuntaba a una posibilidad de futuro para el partido y esto se estaba hablando. Creo que Madrid fue como la gota que colmó el vaso. Ahí Pablo lo que entendió es que un militante tiene que estar donde se le necesita, que en Madrid había que dar una batalla importante que le tocaba darle a él y probablemente darle cerrando el ciclo como ejemplo de cierre de etapa. El resultado electoral no es la razón por la que Pablo se va porque subimos, crecemos electoralmente. No ganamos en Madrid por el desplome del Partido Socialista pero nuestra formación saca mejores resultados que hacía dos años. No es esa la razón. Pablo da la última batalla, baja Madrid, defiende nuestro partido en Madrid y da un paso atrás para permitir que crezcan otros liderazgos. Entonces entiendo que cuando va de candidato a la Comunidad de Madrid ya sabe que se va a retirar, es el inicio de la retirada porque es una decisión cocida a fuego lento durante meses. Hombre, probablemente si el resultado electoral no se hubiera dado una mayoría a las fuerzas transformadoras o de izquierdas en la Comunidad de Madrid pues probablemente se hubiera postergado esta decisión porque al final si consigues ganar unas elecciones y tienes que tener responsabilidades de gobierno pues ahí toca seguir esforzándote y trabajando no fue así y en este caso creo que era el momento idóneo para hacer una salida con el menor daño posible a Podemos y sobre todo dejando a Podemos en un buen momento. Estamos gobernando en seis comunidades autónomas, gobernamos por primera vez en la historia en el gobierno de España. Yo creo que para una fuerza transformadora es la primera vez que tiene esta buena posición como para repensarnos y coger carrerilla para relanzarnos. Habla de que Pablo Iglesias estaba suponiendo un desgaste para la formación. Entonces entiendo que todos ustedes creían que acababa restando más que sumando a la formación. ¿Ha sido todo responsabilidad externa? Es decir, me hablaba de los medios de comunicación, de cómo se le ha criticado, de cómo se le ha hostigado. ¿Pero hay algo también de autocrítica, es decir, hacia él mismo? Todos cometemos errores y aquí éramos novatos todos y probablemente algunos de nuestros pasos, o bien no han sido entendidos por la militancia, los podríamos haber hecho de otra manera. Pero esto no es comparable con el acoso y derribo que ha habido sobre la figura de Pablo Iglesias con informes falsos, con las cloacas policiales, con policías implicados, con periodistas al servicio de estas cloacas, con Villarejo. O sea, al final, el ataque al que se ha visto expuesto con mentiras que luego nunca eran desmentidas cuando se demostraba, es que hay más de una quincena de querellas que no se han admitido a trámite contra él y contra nuestro partido. Al final, aunque hayamos cometido algún error, aunque Pablo haya podido cometer algunos errores, no es comparable con el nivel de acoso al que se ha visto sometido. Algunos apuntan a que Ciudadanos no va a tener futuro sin Albert Rivera y que a Podemos le puede pasar algo similar sin Pablo Iglesias. ¿Cree que existe ese riesgo? Hay una diferencia clave entre estas dos formaciones. Podemos surge del 15M, surge de abajo, es un partido que se estructura con un montón de manos invisibles, que aquí hay muchísima gente desde el principio, y Ciudadanos es un partido que existía antes del 15M y que el régimen dice esto de necesitamos un Podemos de derechas para compensar, y lo construye. Construye un proyecto que no tiene ideología, que no tiene base social, y cuando no les interesa se desploma. Nosotros tenemos muchísimos rostros invisibles que han trabajado. Pablo no hubiera llegado donde está si no fuera porque iba a hombros de muchísima gente, y hay Podemos para muchísimo rato. Hay seis gobiernos que se sostienen por gente que estamos dando el do de pecho. Hay ministras, hay compañeros consejeros, hay muchísima estructura como para seguir. Hay una nueva etapa que empieza en Podemos sin Pablo Iglesias, sin Pablo Iglesias y sin alguno más de su entorno más cercano, por ejemplo. Al hablar de renovación de esa nueva etapa, puede repensarse la figura de, por ejemplo, de Pablo Echenique, diputado por Zaragoza, estrecho colaborador de Pablo Iglesias. Yo es que creo que en Podemos a veces nos empeñamos en que sobre gente y al revés. Lo que nos falta es todavía más gente. Yo creo que no sobra ningún rostro en este momento, no sobra nadie más. Y además porque parece como que decimos, llevan desde el principio, jolín, llevamos siete años, cualquier político tradicional del bipartidismo lleva 30 y no le preguntan cuándo se va. Entonces creo que nos queda mucha etapa. Creo además que nuestra militancia tiene un sentimiento de orfandad con la salida de Pablo, y por eso el resto de gente que estamos desde el principio nos toca no dar un paso atrás, sino dar 100 hacia adelante para decir aquí seguimos, seguimos estando gente a la que nos conocéis, a las que nos tenéis de referentes y vamos a dar el do de pecho. El 13 de junio celebran ese Vista Alegre 4 a nivel nacional, digamos que es la salida oficial de esa nueva etapa. ¿Qué ritmo quieren marcar en esa nueva etapa? ¿Quiénes van a ser las caras visibles? Entendemos que además por todo lo que se ha ido diciendo Yone Belarra se va a presentar, digamos que será la cara visible del partido y Yolanda Díaz, la actual ministra, puede ser la cara institucional, la candidata, además ya Pablo Iglesias la señaló como sucesora y como primera presidenta incluso del gobierno de España. Es algo que no solo pensamos la gente del partido, creo que a cualquier persona que le preguntes por la calle o por Yolanda la tiene en buena estima. Ha demostrado que desde el Ministerio de Trabajo se puede hacer mucho más de lo que se había hecho hasta ahora. Ha evitado 3 millones de paro con la figura de los ERTE, la eliminación de 500.000 empresas. Ha sido capaz de que la gente haya tenido bajas en el caso de la pandemia y del virus y no se les haya despedido, algo que en la reforma laboral del PP sí que hubiera pasado. Creo que ha demostrado de sobras que si tiene que haber una mujer presidenta en nuestro país, tiene que ser ella. En el caso del partido con Yone Belarra yo no puedo estar más contenta. Es una compañera con la que me siento muy identificada. Es ADN Podemos por los cuatro costados. Una chica que se politiza en el 15M, que su primera actividad política es en Podemos, que viene de los movimientos sociales, que está en el partido desde el principio. Ha sido uno de esos rostros invisibles de cara a los medios, pero muy conocida por su papel de mediación, de escucha activa, de trabajo en los círculos, de creerse ese Podemos territorial. Al final ella viene de Navarra, sale de Madrid y eso también es positivo para la gente que estamos más en la periferia. Yo creo que es lo que necesita nuestro partido, consolidarse en los territorios y hacerlo con otras formas, con más sororidad, con más escucha, intentando tejer. Es una apuesta que en Aragón hicimos seriamente hace un año y yo creo que con Yone se va a consolidar a nivel nacional. ¿Será posible esa bicefalia? Yo creo que es posible. Nosotros en Aragón esto lo inventamos. Cuando Nacho Escartín era el secretario general y yo pasé a ser la candidata del partido, hay momentos en los que el partido puede hacer este tipo de cosas y más cuando no somos un único partido en las candidaturas a las elecciones. A nivel estatal somos unidas Podemos, es decir, Yolanda no solo representará a Podemos, representará a todas esas fuerzas del cambio que hacemos una coalición y será como ese sujeto neutro que es representante de todos nosotros. Creo que eso puede ser positivo. Aquí en Aragón es verdad que antes había un secretario general, usted será la candidata, pero ahora usted reúne las dos cualidades. ¿Cree adecuado ahora que ya lleva un tiempo al frente que puede compatibilizar y dedicarle el tiempo suficiente a lo que es el partido, a la vida orgánica que suele ser muy intensa y al papel institucional en el gobierno de Aragón? Si me lo hubieran preguntado hace diez meses cuando entré a asumir la coordinación autonómica del partido, le hubiera dicho que era casi incompatible por los ritmos, por adecuarse. Ahora después de un año y con el partido tranquilo, habiendo cosido parte de las heridas y con un trabajo, bueno, pues muy silencioso, pero que ha tenido sus éxitos, creo que estamos en un buen momento de equilibrio y que yo puedo asumir los dos papeles. Lo cual no quiere decir que el día de mañana o de cara adelante no exploremos muchísimas otras vías. Al final hay que ser lo más útil posible para la ciudadanía y si somos más útiles con dos rostros, con dos rostros. También creo que la experiencia de Pablo de tener solo un rostro para todo ha facilitado que el acoso se centre solo en una persona. Creo que tener más rostros nos puede permitir tener una coralidad que igual nos hace un poco más estables. Entonces, puede ser una vía que se pueda también explorar en los territorios. Estos últimos días ha hablado de cooperación entre fuerzas progresistas, de confluencias, también de estar trabajando discretamente. ¿Ha reconocido en qué piensa y en quién? A nivel estatal el espacio de encuentros Unidas Podemos. Yo tengo la suerte de haber colaborado los últimos meses en estos espacios de confluencias, se llaman mesas confederales, donde tenemos compañeras como Ada Colau, compañeros como Alberto Garzón o los compañeros de Podemos y son espacios donde nos vamos reuniendo y vamos intentando pues tejer esa alianza compartida. A nivel de Aragón yo creo que hay que trasladar ese marco de Unidas Podemos y es en lo que estamos trabajando. De forma, como digo, bueno, pues discreta, teniendo esas reuniones entre los compañeros de Izquierda Unida para poder avanzar y que si al final llegamos a 2023 con una confluencia que esté bien construida con nuestra militancia trabajando desde abajo y creyéndonos un proyecto compartido. Creo que las cosas funcionan cuando se hacen con tiempo, con calma y en esas estamos y ese es mi objetivo. ¿Ha faltado eso en experiencias electorales anteriores? ¿Trabajar las cosas un poco más tranquilamente y no de forma precipitada? Totalmente. Al final, el resumen de estos siete años ha sido ir de elección en elección y tiro porque me toca y al final unas veces íbamos de una manera otras de otra. Esto ha generado, primero, mucho ruido dentro de las organizaciones, al final nos hemos pasado mucho tiempo mirándonos el ombligo viendo si la C iba adelante, si la P iba con mayúsculas, una cosa absolutamente loca y además hacía que la gente no entendiera nada. Creo que nuestro trabajo es tejer esos espacios, tejerlos con discreción y además trabajar en el hacia afuera, hablar a esa gente que nos necesita y no dedicarnos continuamente a hablar de nosotros que eso no favorece ni ayuda a nadie. Estamos a mitad de legislatura en Aragón, lleva dos años en el PIGNAT allí. ¿Está satisfecha con el papel de Podemos en el gobierno de Aragón? Yo después de ver lo que ha pasado en Murcia o lo que ha pasado en Madrid, creo que la gente ha entendido esto de que quien damos estabilidad a los gobiernos precisamente somos Podemos y no las fuerzas de derechas o las fuerzas bipartidistas. Al final, el PP, el PSOE han generado mociones de censura, inestabilidad, convocatorias electorales y aquí una fórmula por la que mucha gente no apostaba, una fórmula que tenía claro que había que evitar que Vox entrara en el gobierno, está funcionando con menos ruido que en Madrid. No sé si dice esto precisamente por las declaraciones del fin de semana del presidente Lambán hablando de volver a un cierto bipartidismo para conseguir mayor estabilidad. Bueno, yo creo que el bipartidismo, aunque algunos lo añoren porque representa esos años felices donde tenían mayorías absolutas, eso no va a volver, para bien o para mal, no representa al país en el que estamos y además es que tampoco da estabilidad, es que ha sido el Partido Socialista el que hace una moción de censura en Murcia, el Partido Popular el que desconvoca elecciones y al final los que veníamos a desestabilizar el sistema somos los que estamos sosteniendo los gobiernos, poniendo cordura, priorizando las cosas de la vida corriente, de la vida cotidiana y aquí en Aragón está funcionando. Discutimos, debatimos muchísimo las propuestas, no estamos de acuerdo en algunas cosas pero no las ocultamos y estamos demostrando que hay una fórmula para gobernar, para dar una salida progresista a esta crisis y hacerlo sin ruido y siendo útiles y dando a la gente sensación de tranquilidad. Al final hay mucha incertidumbre y los políticos no tenemos que favorecer todavía más esa incertidumbre sino todo lo contrario. Entonces, ¿está más cómoda ahora que al principio? Igual de cómoda, un poco más incómoda por ciertas polémicas que ha habido últimamente. Las polémicas las hemos tenido desde el principio. Otra cosa es que hay veces en las que acaban trascendiendo en los medios, otras veces se tienen en los pasillos del Pignatelli durante horas de reunión. Al final, no importa cómo me sienta yo, lo importante es si está siendo útil para la gente. En Aragón estamos conteniendo mejor el paro, ayudando a la gente, en el caso, por ejemplo, de mi departamento, dando becas, bajando tasas, sosteniendo la ciencia, aumentando la inversión. Creo que estamos dando respuesta a lo que se esperaba de nosotras, aunque sea a pesar de muchísimas discusiones. Hemos pasado probablemente la peor crisis de los últimos 30 años de nuestro país y entrar a gobernar y que te toque una pandemia no es fácil. Ha sido un año muy difícil, pero nos quedan dos años por delante donde hay muchas propuestas que se van a materializar. Llegan fondos europeos que tenemos que ser capaces de capitalizar y de darle una vuelta a nuestra región y yo creo que hay futuro como para tener una legislatura que merezca la pena. Habla de fórmula de éxito, la del cuatripartito. No sé si la fórmula también es intentar no exteriorizar las posibles discrepancias que existan. Le quiero preguntar por la última que hemos oído, además, la transmití ayer públicamente el presidente Lambán acerca de la ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa. Es verdad que desde que firmaron el acuerdo de gobierno para conformar ese cuatripartito pues ha habido ciertos temas espinosos. El último, este que van a escuchar sobre la ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa, el presidente Lambán hablaba así además, como van a escuchar de la postura de su gobierno, del gobierno de Aragón. El Partido Socialista y el Partido Aragonés que desempeñamos nueve de los once cargos que componemos el gobierno apostamos decididamente por la nieve, apostamos decididamente por el Pirineo. Creemos que sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo. ¿En ese gobierno está usted? ¿Cree también que sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo? Yo le preguntaría a todos los valles que no tienen nieve si han sentido como que desaparecían. A mí me parece una hiperbole propia del discurso que a veces estas cosas las hace el presidente son exageraciones. Lo que sí que no estoy de acuerdo es que se plantee que nueve de once consejeros del gobierno. Un gobierno con cuatro fuerzas políticas necesita a las cuatro fuerzas políticas para sostenerse. En este caso Podemos representamos cinco de los votos que hacen que Lambán sea presidente, Chun Taragonesista representa tres y por lo tanto sin nuestros ocho votos no habría gobierno. Claro, porque no se entiende a todo el mundo esos nueve de once que están sentados en el Consejo de Gobierno los dos que faltan es usted por parte de Podemos y Soro por parte de Chun Taragonesista. Pero no somos dos consejeros más del Consejo de Gobierno somos los representantes de dos fuerzas políticas que permiten que se produzca este gobierno y por lo tanto no somos minoría somos los que aseguramos que haya un gobierno. Dicho esto la discrepancia en el caso de Castaneda está firmada en el acuerdo de gobierno. no estamos de acuerdo en el modelo para el Pirineo y para la nieve. Nosotros hemos defendido que tiene que haber una revisión con criterios de cambio climático que los expertos yo tengo la suerte de hablar con muchos científicos con científicos del IP del Instituto Pirenaico que nos están hablando de reducción de la nieve en todos los Pirineos que vamos a tener dificultades para poder sostener el modelo tal y como lo tenemos y lo que planteábamos desde Podemos es que se hiciera una revisión medioambiental de esos proyectos que probablemente haya que readaptarlos que haya que reducirlos y que haya que plantearlos este debate lleva encima de la mesa desde el inicio de la legislatura cada paso que da lo vamos discutiendo y bueno pues algunas veces ganan unos algunas veces conseguimos otros imponer o intentar modificar el criterio y va a estar me temo el resto de la legislatura este debate encima de la mesa. Claro pero más que debate ya es una decisión es decir además por proceso de urgencia van a expropiar esos terrenos que no se llegaron a un acuerdo con los propietarios para iniciar las obras ya hay incluso incluso fecha para que puedan ser este verano más que un debate ya es una decisión tomada por parte del gobierno de Aragón bueno había un proyecto inicial muy grande que tenía cinco partes nosotros hemos conseguido que dos se queden fuera en este caso el inicio de las obras es para una de las otras tres partes que quedan o sea el proyecto es más grande hay muchos más pasos que dar este es uno es una batalla además la batalla no se modifica ahora lo que se ha cambiado es un término jurídico de urgencia en cualquier caso un proyecto que sale con una expropiación en la que están en contra los propios vecinos es un proyecto que va a tener problemas en Aragón hemos visto un montón de proyectos donde si la ciudadanía no estaba de acuerdo si los vecinos se negaban esto no acababa de funcionar creo que hay que esforzarse para hacer un ejercicio de mediación y escuchar también a la gente del territorio y dicho esto esto es un bueno pues una pequeña batalla respecto a si era de urgencia o no la expropiación pero queda mucho por pelear y estaremos defendiéndolo es decir que esta guerra en particular no la da por perdida ni mucho menos no claro que no no la doy por perdida desde el principio es verdad que las cuatro formaciones han reconocido que había ciertos temas que los podía los podía distanciar grandes embalses las obras de Mularroya las de Yesa ampliación de estaciones de esquí la educación concertada también el futuro de Motorland han dicho que eran diferencias asumidas desde el principio pero claro siguen asumiendo con la misma tranquilidad todas esas diferencias con pasos como por ejemplo este que se van dando es que algunas se están desatascando algunas por la vía judicial como es el caso de los embalses de repente en una legislatura los jueces nos dan la razón a las posturas de Podemos en dos embalses controvertidos el último en el caso de Mularroya lo cual bueno pues ha evitado que lo tengamos que discutir en un espacio ya lo han dicho los jueces que estábamos en lo cierto por hacer un inciso aquí es verdad que el gobierno de Aragón y el presidente Lambal le envió una carta a la ministra para pedirle que recurra esa sentencia y todavía no ha ocurrido y sabe por cierto porque el plazo además concluye mañana sabe si el ministerio va a presentar ese recurso se lo ha comunicado al gobierno de Aragón no a mí por lo menos no me consta esa respuesta lo que sí que me consta es que compartimos parte de la filosofía que plantea la ministra Rivera al respecto y en ese sentido bueno pues yo me muestro por lo menos cautelosa pero confiada y hay otros casos que se planteaban aquí discrepancias por ejemplo en el caso de Motorland aunque parezca raro hemos conseguido sentarnos partido aragonés y nosotros en la competencia de industria y en la competencia de ciencia para darle una segunda vida a Motorland apostando no tanto por estos circuitos de velocidad sino por convertirlo en un circuito de 5G para la prueba de vehículo autónomo es decir había una forma de dar viabilidad a esos proyectos y discutiendo mucho uniendo a los equipos se va a poner en marcha y empiezan ya las obras para convertir eso en un circuito de pruebas de vehículo autónomo que eso sí que nos permitirá competir en automoción que es un sector estratégico en Aragón o sea hay fórmulas si dejamos parte del ruido y de las posiciones iniciales atrás en los que algunos de los conflictos están desatascando por la vía del acuerdo una última pregunta ya como consejera de universidad están planificando cómo va a ser el curso que viene presencialidad total eso es lo que se va a pedir y no sé ya si incluso sin mascarilla ahora que estamos oyendo declaraciones diversas sobre que se puede eliminar ya la obligatoriedad del uso de la mascarilla por lo menos de momento se plantea en espacios exteriores al aire libre yo creo que las aulas son seguras y que se ha demostrado que al final no hemos tenido grandes brotes en las aulas universitarias tampoco en los colegios y era algo que había mucho miedo al inicio de curso y se ha demostrado que son espacios seguros y para el año que viene para septiembre si tenemos esa ansiada inmunidad de rebaño a mitad de agosto creo que hay que volver con absoluta presencialidad soy defensora de la vía telemática del teletrabajo pero las aulas son otra cosa allí uno no va solo a aprender va a convivir va a tener experiencias vitales y hay que recuperar la vida de nuestras facultades la gente joven se lo merece nuestros profesores se merecen ese ese contacto directo así que confío y espero en que septiembre se pueda volver a la presencialidad lo de la mascarilla ya que lo digan autoridades sanitarias pero por lo menos estar todos en el aula Maru Díaz coordinadora de Podemos Aragón y consejera de Ciencia de Universidad gracias por estar con nosotros gracias a vosotros gracias a vosotros